Ajustar. Buenos días. Perfecto. No me han visto todavía. Entonces, eso literalmente es la primera vez que vamos a trabajar una clase. Es una clase práctica aplicada con datos reales, como les va a suceder en los demás cursos. Entonces, si se topan conmigo en otros cursos que tienen que ver con clima o hidrología, vamos a usar ese conocimiento de EVRE para el análisis de datos. Entonces, hoy vamos a trabajar con datos hidrológicos reales medidos por el ICE en dos ríos del país. Entonces, eso es un serie de tiempo que vamos a explorar con las funciones con syntax que hasta el momento vimos con Manuel y también vamos a empezar a graficar. No vamos a usar un paquete en particular adicional como ya la semana pasada, ¿verdad? El paquete Chichiplot para visualización. Inicio Manuel. Entonces, vamos a trabajar completamente, ¿verdad? Con el paquete en base que viene preinstalado con, con RE y EV Studio. Los datos que vamos a usar están en el aula virtual. Entonces, por ejemplo, si van al grupo 2, la gente que está conmigo. Entonces, ahí coloqué un archivo, semana 7, un archivo en formato .csv, ¿ok? Entonces, ese es un archivo por columnas y esas columnas están separadas por coma. Entonces, si quieren, pueden hacer un acceso directo, ¿verdad? Al archivo o descargan ese archivo, lo colocan en su directorio, en la computadora, en una carpeta o en, 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 en un sitio, ¿verdad? Para accesar esos datos y verlos y trabajarlos. Entonces, el primer paso sería simplemente vamos a, a EV Studio para trabajar o empezar a trabajar una, una sesión. Entonces, aquí lo que ven en ese momento es algo que estoy trabajando diferentes, em, códigos y scripts míos. Entonces, em, vamos a abrir uno nuevo y eso es lo que les voy a pedir también. Entonces, em, vamos a trabajar esto en, en conjunto. Em, sigan mi paso. Si se perdieron, si hay, em, preguntas, me interrumpen, em, en ella pueden abrir el micrófono también para decir algo, em, em, porque, em, con tanta gente me pierdo con manitas, em, em, o en el chat. Entonces, pueden interrumpir también de una vez para tratar de aclarar dudas. Porque la idea que tengo es que después ustedes agarran, em, ese código que vamos a programar ahora, ¿verdad? Para traducirlo en limpio, em, bonito, em, en micdown, em, que va a ser un, un ejercicio para evaluación con algunas modificaciones. Entonces, entonces, algunos gráficos les voy a pedir que traten de, em, hacerlos un poquito más bonitos. Entonces, em, por ahí van a dar el ejercicio. Entonces, em, lo preparamos nosotros. Ustedes agarran, ¿verdad? Ese, ese código lo llevan a markdown, a entrega en el aula virtual. Manuel y yo nos encargamos de evaluarlo. Entonces, em, empezamos a abrir un script nuevo, una página, em, en blanco, ¿verdad? En donde pueden empezar a, en comentarios, ¿verdad? Documentar que vamos a hacer, em, datos hidrológicos, ejercicio, em, explorativo, por ejemplo. Y vamos a guardar esto, em, preferiblemente en el directorio donde tienen, em, los datos. Por si no han bajado el archivo fdc.csv del aula virtual, em, favor, ahora sería el momento. Entonces, yo tengo esto, em, en mi directorio del curso. Y en el curso, aquí, abrí una carpeta con, con práctica 1. Em, eso es arbitrario, eso es mi práctica, mi primera práctica con ustedes. Y voy a poner, em, dat hidro.erbe como nombre para el script y el código que vamos a empezar a trabajar. Ahora, entonces, esto aquí ya tiene, tiene nombre. Em, está colocado en el directorio. Y en ese directorio, yo ya tengo, en ese directorio, aquí, en la carpeta práctica 1, aquí tengo yo los datos que necesitan descargar. Los podemos abrir un toque. Yo trabajo con LibreOffice para ver la estructura sin ningún problema. Separado por coma aquí para que se vea en forma tabulada. Entonces, esto es un ejemplo concreto, ¿verdad? De datos, un dato ambiental. En este caso, datos hidrológicos. Si ustedes piden al ICE datos, usualmente, ¿verdad? Vienen en este formato. Lo que ven es una columna A con un tiempo. Esto les indica, ¿verdad? Cómo es corrido hacia abajo. Les indica que aquí hay fechas. Y, de hecho, es así. Eso es junio 22 de 1973. Después sigue 23 de junio, 24. Entonces, eso indica que es una serie diaria. Entonces, hay un valor, ¿verdad? En las columnas B y C por día. Entonces, aquí viene en el encabezado, viene un nombre. No sé si les parece familiar, si conocen. Aquí tienen datos de la estación fluviográfica que mide caudal que se llama Pandora. La unidad de esos números aquí es en milímetros por día. Y eso corresponde a una cuenca. La cuenca es del río Estrella en el Caribe, de Limón, un poco más al sur. Y esa cuenca tiene un tamaño, un área de, como indica aquí, 637 kilómetros cuadrados. En la columna C, aquí tienen la estación Banano que corresponde al río Banano, al sur del río Estrella, que es una cuenca de 90 kilómetros cuadrados. Entonces, una cuenca es bastante más grande que la otra. La unidad, no lo han visto. Lo van a ver conmigo en el curso de hidroclimatología. En milímetros, es una unidad ya convertida. Se mide el caudal en metros cúbicos por segundo. Y se convierte usando el área de la cuenca en milímetros, porque esa es la unidad del balance hidrológico. Y se puede comparar directamente de una vez con otras variables hidrometrológicas, como precipitación, evaporación, etc. Entonces, ahí, ¿verdad, Emma, para ese tipo de cálculos necesitamos una única o una sola unidad. Entonces, Emma, las dos series de tiempo ya están comparables, ¿ok? Eliminamos por esa conversión el factor área. Entonces, Emma, aquí si ven un poco los valores, ¿verdad? Para esos primeros días en junio del 73, se dan cuenta, ¿verdad?, que el río Panano lleva más agua comparado con aquí el río Estrella, a pesar de que es una cuenca en área mucho más pequeña. Entonces, el área de captación es más pequeña, ¿verdad? Y eso es, Emma, quizás hidrológicamente un poco inusual nada más para, Emma, adelantarles esto. Entonces, ahora vamos a llevar ese archivo a Emma para un análisis explorativo. Manuel, también me interrumpes, ¿verdad?, si te das cuenta, Emma, si quieres agregar, Emma, corregirme, ¿verdad? Entonces, me interrumpes sin ningún problema. No, no, nada, hasta el momento. Oí alguien que tenía una duda por ahí. Yo, era yo. Es que no sé cómo descargar ese archivo, porque yo lo abro y me sale en GitHub, y ahí ya no sé cómo descargarlo para tenerlo en la compi. Bueno, lo tienen que ir con Save As, pero si quieren, lo que voy a hacer es que se los pongo aquí mismo en el chat, si te parece, Cristian, para que todos lo tengan como CSV de una vez. Entonces, ya se los paso a todos. Más fácil. Ah, sí, ok. No, porque, sí, están en el GitHub. Ok, no, no, aquí está en el aula virtual. Entonces, se abre directamente en ese formato que podrían guardar como .csv. Ok, un instante. Sí, aquí yo lo... Ahí está, lo ven todos en el chat. Aquí está. Entonces, lo deberían ver en mi pantalla también. Si está en GitHub, lo que tienen que hacer es darle Save As, como hemos hecho con otros archivos. Pero, bueno, aquí lo tienen más fácil, ya en CSV, y lo pueden abrir en Excel o en LibreOffice, como lo hizo Cristian. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para asegurarme, ¿verdad?, que físicamente los dos archivos, el archivo de los datos con el archivo ahora, ¿verdad?, de ese script, todo está en el mismo directorio, y el script, ¿verdad?, encuentra directamente los datos. Entonces, yo voy a, en sesión, poner aquí, no hacerlo manualmente, ¿verdad?, pero yo voy aquí a poner el directorio de trabajo, donde está ese archivo, ¿verdad?, punto R, mi script. Entonces, aquí, aquí la fuente, ¿verdad?, de la ubicación. Entonces, con esto, ¿verdad?, se pone en R abajo, set WD, working directory, ¿verdad?, con toda la dirección, el curso, la carpeta práctica, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora, ¿verdad?, Eri espera, ¿verdad?, que estoy trabajando datos, etc., ¿verdad?, con esa dirección. Entonces, Eri, ahí no tenemos que luego, ¿verdad?, hacer cambios. Entonces, eso es el primer paso. Y luego, si tienen esto, el archivo de los datos bajados, colocados en una carpeta, en un sitio, ¿verdad?, donde ahora vamos a trabajar también y encontrar ese archivo de R en formato punto R. Si tienen esto, entonces podemos empezar. Si no escucho, ¿verdad?, dudas, entonces vamos a importar los datos a Eri, ¿verdad?, con la función read.csv, ¿verdad? Entonces, aquí, en mi caso, no sé si hay versiones diferentes de Ebre Studio, si ven exactamente lo mismo. Yo trabajo eso en inglés y no en español, entonces voy a ver aquí una cierta diferencia, ¿verdad?, pero al poner la función, entonces ya aparece aquí la nomenclatura y síntax, ¿verdad?, de Ebre, que no necesitaría, que en ese momento no necesitamos, pero esa sería la función que vamos a trabajar. Ahí hay que colocar, ¿verdad?, el nombre entre comillas, pone automáticamente los dos. Ahí necesitamos el nombre, ¿verdad?, exacto de ese archivo con mayúscula M punto y coma exactamente igual. Entonces, ese archivo se llama FDC, eso tiene un contexto también ideológico, es una abreviación para Flow Duration Curve, un análisis al que queremos llegar con ese ejercicio. Entonces, FDC punto CSV, entonces eso sería lo primero. Y como no hemos visto los datos en mucho detalle, entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que aquí ponen por cualquier cosa, ¿verdad?, un comando que convierte en datos faltantes, por ejemplo, o menos 9,999 en un espacio vacío. Esto es aquí el NA strings, una serie de comandos importantes para trabajar con datos faltantes, con los NAs. Y luego, yo aquí voy a ponerle un nombre a ese archivo que importamos a Excel. Por ejemplo, lo que uso mucho yo es INP del inglés input. Entonces, con esto, ¿verdad?, aquí tendríamos una función para importar ahora, si ponen esto a correr, ¿verdad?, entonces debería tirarlo directamente a every, ¿verdad?, y no reclamar. Entonces, aquí está la flechita en azul, los datos cargados disponibles para trabajar en every, ¿ok? Entonces, lo primero que usualmente se hace es porque o no conocemos, ¿verdad?, la dimensión de ese data frame, cuántos datos hay, etc. Entonces, uno empieza a indagar, ¿verdad?, esa nueva fuente de datos. Entonces, lo que hago muchas veces es, por ejemplo, visualizar nada más con la función head, el encabezado y las primeras cinco filas, ¿verdad?, de ese archivo. Entonces, si ponen aquí en la función head, lo ejecutan, ¿verdad?, entonces aquí debería ahora mostrarles un poco abajo la estructura y cómo se ve ese archivo. Entonces, efectivamente, ¿verdad?, tenemos tres columnas con un encabezado que hemos visto en LibreOffice, una hoja de cálculo, ¿verdad?, tiempo, Pandora, la estación del río Estrella y Banano, la estación del río Banano. Por el momento todo bien cargamos los datos, pero tal vez quisiéramos ver, ¿verdad?, la longitud de la serie, cuántas filas, por ejemplo, y cuántas columnas hay en ese archivo. Para eso podríamos llamar la función dimensión para ver que nos dé, ¿verdad?, directamente aquí la estructura, las dimensiones de ese data frame. Entonces, tenemos primero 3,845 días, filas, ¿verdad?, y distribuido aquí tenemos tres columnas. Entonces, 3,845, ¿verdad?, entre días. Ahí vamos a tener un par de años, creo que hay alrededor de 10 años de datos. Emma, Nicole, adelante. Ese comando que usted puso arriba, el no strings, es uno que aparece ahí mismo en RStudio. Es que me parece no strings, pero con otras letras ahí. ¿Cuáles letras te aparecen? Mayúsculas. No strings factors. Hay diferentes, aquí, funciones que uno puede poner, ¿verdad? Entonces, aquí entre strings hay na.omit, por ejemplo, ¿verdad?, para omitir si tienes celdas vacías o un valor desconocido o no está disponible. Entonces, ahí hay un grupo de funciones para tratar na.omit, entonces, eso es una posibilidad. Ok, entonces uso ese que me sale ahí. Puedes intentarlo. Debería posiblemente resultar en lo mismo. Este lo puse igual a ese que usted puso ahí, nada más strings, y me salió una X a la par del 3. Y te salió una X a la par del 3. Pero no me sale ese comando, nada más así como usted lo escribió. Ajá. Tal vez si intentas, lo que te aparece, si empiezas a escribirlo, y lo que te aparece aquí, si pones la función nuevamente. A ver, header, true, separado por coma, decimales, aquí no te aparece automáticamente, pero si lo pones y te dice o te sugiere algo diferente, entonces inténtalo con esto. ¿Estás seguro que bajaste los datos, verdad, en el formato CSV, y que no se guardó en el formato CSV? Sí, lo descargué como el profe lo mandó. ¿Alguien más encontró algo diferente en los datos? Yo lo puse igual, así como usted lo estaba poniendo, pero me tiró como un error cuando lo corrí. A ver, pues es lo mismo que compañero. Lo que hice fue, en la barrita de sesión, reinicie el R, y lo volví a cargar todo desde el inicio, y ya me salió. Bueno, tal vez eso puede ser un truco, cerrar todo, abrirlo nuevamente, para eliminar el factor temperamento. En Setwork, en Dive, esas cosas, el directorio, yo creo que usted le dio en Project Dive, pero a mí no me sirvió, entonces leí como en la segunda casilla, para buscar, bueno, como en Source File Location, y ya ahí tenía la carpeta donde estaban los datos. Ok, entonces, Ema, esto en sesión, poner el directorio de trabajo, no te salió exactamente igual. Ah, sí, no, es que a mí me salió una opción más arriba, que fue la primera que puse, pero sí, yo puse entonces esa que se está seleccionando en este momento. Ok. Ok, entonces, puede ser, ¿verdad, Ema, que aquí yo tengo una versión más antigua de EVE Studio, que ustedes que acaban de instalarlo, eso es muy probable. Pero sería bueno, Ema, poner el directorio de trabajo para evitar conflictos. Ok, entonces, eso es un tema aquí, a mí me aparece aquí en sesión, poner el directorio de trabajo, y aquí tengo, ¿verdad?, en mi versión de EVE Studio, la opción de alocar, ¿verdad?, el directorio de trabajo a la fuente, ¿verdad?, donde se ubica, Ema, este archivo que guardé previamente. Entonces, Ema, recuerden, cuando empecé a abrir el script nuevo, poniendo aquí un texto, ¿verdad?, entonces, Ema, lo guardé de una vez en ese directorio. Si aquí lo ven, ¿verdad?, Ema, muy transparente, aparece ya guardado. Y luego, el segundo paso sería en poner el directorio de trabajo. Ok, entonces, Ema, esto deberíamos... Prof. Emanuel. ... importar los datos. El prof. Emanuel podría volver a enviar el archivo para volver a descargarlo, a ver si sería eso. Tal vez sí. Sí, claro. Vamos a ver. 77K, sí, ahí está. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Aquí se me abrió en Numbers, pero sí se ve el archivo o tres columnas. En realidad, ¿cómo se ve? A mí sí me funciona también. Ok, entonces, nada más la prueba, eso es lo que acabo de bajar en mi carpeta, ¿verdad?, donde tira automáticamente en los downloads. Lo voy a abrir con LibreOffice. Me va a preguntar aquí, ¿verdad?, la importación y los parámetros. Y si quiero diferenciar las columnas por medio, al menos coma, ¿verdad? Aquí siempre tira semicolon y tab también, pero coma es lo importante. Entonces, y no me parece otra columna, ¿verdad?, con una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, que hay que ver a veces qué área crea. Pero en ese momento, creo que el archivo está bien. ¿Quién era, Nicole? ¿Tú ves exactamente lo mismo? ¿En el archivo que bajé? Lo abres en Excel, en LibreOffice, en… Ya, te lo abres y sí, encima sale igual. Te sale igual. Ok, entonces tratemos de nuevo importarlo a… AR, entonces aquí estamos con ese primer paso aquí de la función read.csv. Ok. Si tienes dudas aquí, en realidad también puedes dejar el naStrings. Lo dejas por fuera. Y nada más importas los datos, dándole el nombre, ¿verdad?, del archivo. Y lo llamas, por ejemplo, INP o IN o lo que fuera, evitando, ¿verdad?, que aquí hay un conflicto de nomenclatura y síntax. Entonces, si vemos aquí, el head aparece igual. Ok. Entonces, eso es algo que deberíamos ver. Y ahora todavía nos falta un paso importante para averiguar si hay naStrings en ese archivo. Aquí un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se podría… De cómo se podría indagar es en esas paréntesis cuadradas, ¿verdad?, para trabajar el dataFrame. Entonces, aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, ¿verdad?, usar esto para el shortcut de NOT. Entonces, probamos, preguntamos si hay siempre, ¿verdad?, casos completos. Con el… ¿Quién habla adelante? No, es que yo intento buscar el archivo, pero no me lo… Dice que no lo encuentro. ¿Por qué escriba? El archivo que acabas de descargar. Ajá. ¿Dónde te lo tira automáticamente? Si descargas, si haces descargas, tienes que probablemente buscarlo… No, no. Yo lo pasé al… Yo lo tengo en el escritorio y todo, pero… Escribo el nombre y no lo encuentro, dice. Exactamente el mismo nombre, FDC mayúscula.sv. Ajá. Ok. Pero dice que hay un error y que no encuentra el archivo. Eso probablemente porque el archivo del script no está colocado en el mismo directorio que los datos. O que el working directory lo tiraste a otro lado. Entonces, tienes que asegurarte, ¿verdad?, que el script, el archivo .er, lo guardas en el sitio o en el lugar donde tienes esos archivos a la par. Ya, 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 ya. Ok. Si no, ¿verdad?, te genera un error de la conexión buscando el archivo. Al igual que si pones aquí F minúscula en vez de F mayúscula. Entonces, todo eso, ¿verdad?, te puede generar un error. Ok. 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 No sé, estaba viendo el documento en excel y sí me sale, pero me sale desacomodado. Ahí hay clic a Datos y hay que corregirlo porque si no, si le va a salir así desacomo de ello. Digamos, se va a datos, donde dice obtener datos externos, desde un archivo de texto, y ahí lo cambia a punto y coma o por coma separado. Ok. Depende también de la configuración de sus máquinas. Entonces, ese archivo viene con un separador de decimales en puntos. Ok. ¿Qué es en realidad estándar internacional? Pero aquí en la región se usa mucho, ¿verdad? Separar decimales con coma. Entonces, eso es algo que tienen que cuidar. Entonces, si tienen esa configuración en su máquina, importan un archivo que usa punto como separador de decimales y no de miles, ¿verdad? Entonces, ahí se puede hacer un colocho. Eso sí es una posibilidad del formato. ¿Quién fue el que me ayudó? Yo. ¿Quién fue el que me ayudó a ver esos datos? Yo, Andrey. Andrey, sí. Yo veo a Andrey hablando. ¿Le salió o no? Este texto. Ajá. Y ahí tiene que buscar en su escritorio donde usted tiene el, digamos, el archivo. Y ahí lo transfiere y ya le va a tirar como para que pueda editarlo. Mira, yo he bajado el archivo del chat. A mí me lo tira automáticamente en una carpeta que se llama Downloads. Entonces, aquí está. Eso deberían ver ustedes en mi pantalla. Aquí está fdc.csv. Ok. Y para verificar, primero, entonces, si lo abren, ¿verdad? En Excel o en LibreOffice. Entonces, abrir con LibreOffice, en ese caso, les va a preguntar esto. Ok. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo está? Ok. Y ahí sí, lo importante es indicar, ¿verdad? Que la separación de las columnas es por coma. Ah, esto. Sí, ya lo hice y ya me apareció. El problema es que me quedó con todo lo anterior ahí mismo. Ok. Entonces, ahí sí, probablemente tienes el problema, ¿verdad? del separador de decimales. El archivo es... Ya yo le di que fuera por coma y todo eso. Y sí, ya me apareció bien. Te apareció bien. Ok. Entonces, ese cambio, si alguien más experimenta lo mismo, ese cambio hay que hacer porque el archivo viene con puntos separando decimales. El problema es que me quedó como todo lo, todo lo anterior, por así decirlo. Pero voy a ver si se puede borrar. Todo lo borrar. Pero que la compañera comparta la pantalla, ¿no? Porque yo también ahí se me sale todo raro, pero... ¿Puedo compartir la pantalla? Emma, déjame ver, yo creo que sí. Todos tienen, todos pueden compartir pantalla. Ok. Entonces, voy a salirme un toque yo. Ya aquí me apareció bien. Porque antes me aparecía aquí todo esto. Aquí metido. Pero ahora le puse esto y ya este me aparece bien. Pero me queda, me sigue saliendo todo esto aquí. No lo veo. Perdón, no lo veo. Tengo un... Tu pantalla de... Compartir con las diferentes ventanas. Ok. Así que está un poco con deshago. Tal vez si te sales un toque y compartes nuevamente. Ahí, no. Sigue sin aparecer. Sí, sí, yo veo... ¿Qué ve el grupo? Yo sí lo veo bien. Bueno, yo veo un Excel. Compañera, una pregunta. ¿Cómo fue que hizo para que se lo separara así? Es que a mí me sale todo junto por comas. Al importar, entonces ahí no indicaste que se tiene que separar por coma. Ok. Aquí hay dos filas con fechas. Ahora sí veo tu pantalla también. Es que antes solo me aparecía esta que va para abajo. Y ve que todos los datos están juntos en la misma casilla. Después le di desde texto y todo eso y ya me aparece bien porque ya está separado, que el tiempo y estas. Ok. Pero esto me siguió quedando aquí. Ok. Entonces, salte del Excel, lo cierras y abre un Excel vacío, una hoja vacía, sin guardar. Cierras todo, pon el Excel y abres un Excel vacío nuevo. Exacto. Libro en blanco. Ok. Y ahora intentas de importar los datos. Abrir en el equipo. Este archivo. Este archivo. Este archivo. Exacto. El intentaste de abrir el archivo en todos los archivos. Aquí está con sobre el botón de abrir. ¿Está todos los archivos de Excel? Tienes que indicar que aquí necesitas más todos los archivos. No, eso estaba bien. Pero que no me aparece en el equipo. Porque aquí abajo, abajo, entre el botoncito abrir y cancelar, tienes uno arriba. Tienes todos los archivos de Excel. Si haces un clic ahí, necesitas todos los archivos, no solamente de Excel. Cambias al de arriba. Exacto. Y te va a aparecer FDCM. Ahora haces un clic para ver cómo lo puedes importar. Le doy ahí. Abrir, exacto. Ves, así me apareció la primera vez. Ahora haga eso, digamos, que se va a datos. Ahora donde dice, ajá. Pero eso está bien, en realidad. Y ya, no te debería generar ningún error al importarlo a M. Es que, bueno, sí. Porque la vez más habíamos hecho igual un archivo con Excel, con el profe, igual no lo tiraba así desacomodado. Pero eso es como para verlo acomodado ya en el mismo Excel. Porque yo lo puse en R y sí lo tiraba ya acá normal. No, no, el archivo está bien. También lo importante aquí es que los puntos son los separadores de decimales y te aparece así de esa forma. O sea, M, Nicole, ¿verdad? M, necesitas guardar tu script en ese sitio aquí donde tienes el archivo FDC. Entonces, aquí debería aparecer un nombre .r, ese archivo aquí abajito de FDC, en procesamiento de datos. Y yo lo guardé ahí, este, ¿no? Por ejemplo, yo le puse hidrología. Ok, entonces, eso es el archivo que estás trabajando. Perfecto. Entonces, mostrame tu RStudio, por favor. Esto era lo que yo le decía, que la parte del 3 me sale una X. Ok, entonces, nada más quítalo. Entonces, exacto, vete adentro, ¿verdad? M, quitas porque M es na.strings. Na. sin espacio. Na.strings. Exacto, así te aparece. Y dejas, ¿verdad? Las comillas vacías. Ahí tienes otro signo en el medio. Exacto. Entonces, eso es. Entonces, M, si ahora trataste de cargar los datos. Primero en la línea 3. Aquí. Exacto. Marcas esa línea 3, todo el comando. Y presionas el Run. Correcto. Entonces, necesitas todavía poner la dirección del directorio de trabajo. Entonces, si te vas arriba en el menú a sesión. Yo creo que es que tiene un espacio ahí en el nombre del archivo, en la línea 3. FDC. Ah, también, sí. También. Eso es pegado. Exacto. Y a ver si te funciona, pero creo que no indicaste el directorio. Entonces, en el mismo sesión, Set Working Directory, en el medio, la derecha, ¿verdad? M, hacia la fuente, en el medio, to source file location. Exacto. Entonces, te aparece abajo, Set, W, D, ¿verdad? M, y tu, M, carpeta de procesamiento de datos. Inténtalo ahora de nuevo, tirando el read, M, C, S, V, ¿verdad? A, R, exacto. En Run, lo mismo. Marcas. Y lo llevas abajo a R y ya no te generó un error, ¿verdad? Y ahora sí con la, con, con, con head, con el encabezado, si lo marcas y lo tiras, ahora sí deberíamos ver tus datos. ¿Ves? Todo bien ahora. Entonces, M, para todos, todo el grupo. Ok. Entonces, M, eso es, en realidad, siempre lo mismo. Entonces, ustedes tienen que asegurarse, ¿verdad, M, de qué directorio están trabajando? Ok. Entonces, el, el, el Set Working Directory es importante. Y además, tienen que tener, ¿verdad? En ese directorio, ¿verdad? Todos los archivos. Si descargan datos, ¿verdad? Y no hacen un enlace con algún sitio web. Entonces, ahí debería estar el archivo de los datos. Conjunto al archivo, ¿verdad? Del script de R. Ok. Creo que estamos, ¿verdad? Vimos casi todas las posibilidades de, de que no cargan los datos o que, M, se genere algún error. Ok. Entonces, voy a compartir. Entonces, no hay problema que en Excel me salga eso desacomodado. Sí, en Excel lo que hiciste, importaste los datos de una vez sin indicar, ¿verdad? Que el separador, M, de, 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 de columnas es por coma. Entonces, M, Excel tiene memoria y se acuerda. Entonces, M, ahí, en realidad, M, ¿verdad? Al inicio, al importar esos datos, no directamente abrirlos, tienes que, M, importarlos y indicar, ¿verdad? Que tiene que separar columnas por coma. Eso era el paso. Los datos, ¿verdad? La estructura, M, reconoce eso. Por eso estamos usando la función read.csv. También podríamos usar, ¿verdad? Otro formato. Hay read.txt, si fuera un archivo de texto. Y se pueden importar Excel también directamente. Entonces, ahí, ¿verdad? Esa función de read permite diferentes formatos de otros programas. Uno común, para datos ambientales, porque no necesita, ¿verdad? Tanto, no genera tanto peso del archivo. Es formato texto. Y un formato texto, ¿verdad? Es SSSV. Entonces, no hay problema. Ahí están los datos como, 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 como deben estar cargados ya en M. Entonces, regresamos a mi pantalla. ¿Ok? Todos tienen los datos. Todos tienen el directorio, ¿verdad? Y aquí estamos con la evaluación. Si ese archivo nuestro contiene NAs, celdas vacías. N-A, not available. ¿Ok? Entonces, eso es un formato raro. Menos 9,999 o simplemente una celda vacía. ¿Cómo lo pueden hacer? Como estamos trabajando con DataFrames, entonces, entre paréntesis, ¿verdad? En cuadrados, aquí podemos, ¿verdad? Indagar o directamente hacer referencia a la fila y a la columna. ¿Ok? X, Y, fila, columna. Y lo que queremos probar es, ¿verdad? Si todos los, todas las filas, ¿verdad? Son casos completos. Entonces, con esa función aquí, ¿verdad? Que queremos que nos tire si no hay casos completos. Entonces, esto aquí, el signo, ¿verdad? Es un shortcut, una apreviación para no. ¿Ok? Para evitarnos la condición, el if-else, por ejemplo. Entonces, eso es una manera, ¿verdad? De ponerlo un poquito más corto. Entonces, eso dice, ¿verdad? Que not complete cases, entre paréntesis, ¿verdad? El archivo de input, ¿verdad? Para todas las filas. Esas filas, coma, ¿verdad? Y aquí seguiría la columna. Pero necesitamos esto para todo. Entonces, si lo tiramos, lo que nos sale aquí abajo, ¿verdad? Es cero filas. ¿Ok? Entonces, eso comprueba que el archivo que queremos trabajar no tiene datos faltantes. No tiene huecos, no tiene NAs. Es una serie continua. Lo que, por ejemplo, se puede hacer si detectamos en ese archivo que haya ciertos impares huecos. Podríamos, por ejemplo, eliminarlos. ¿Ok? Esos huecos. Entonces, para esto, podríamos crear un archivo nuevo. Lo voy a poner en comentario, porque no lo necesitamos. Pero si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, podríamos poner new input. Y podríamos usar la función na.omit. ¿Ok? Es este grupo de funciones para trabajar con NA. Se llama NA action, ¿verdad? Y ahí hay diferentes. NA es, NA omit, ¿verdad? En el archivo original input. Entonces, si ponen esto, ¿verdad? Con NA con NA punto omit, elimina, ¿verdad? En todas las filas donde aparece en alguna columna un NA. ¿Ok? Y aquí, si quieren ver más, ¿verdad? Entonces, preguntamos qué es la función na.omit para ver en... Aquí, cómo trabajamos esos casos de datos faltantes. Entonces, ahí hay diferentes funciones. NA fail, NA omit. ¿Verdad? Que acabo de poner acá para eliminar NAs. Hay un NA exclude y un NA pass. ¿Ok? Eso es importante trabajando con series de tiempo. ¿Ok? Porque usualmente lo que queremos en climatología, en hidrología, ¿verdad? Son registros continuos. Si ahí nos faltan un par de meses, ¿verdad? Entonces, no podemos caracterizar la hidrología o el clima. Y tenemos que inventarnos, ¿verdad? De cómo rellenamos esos datos, etcétera. Entonces, NA, ¿verdad? Es un... Aquí, ese grupo de funciones es una manera de trabajar con NAs. Nosotros, por dicha, ¿verdad? Tenemos una serie continua. Entonces, NA, primero, lo que podríamos hacer es, diramos, ¿verdad? Un gráfico rápido. Visualizamos esos datos simplemente con plot. Eso es algo, ¿verdad? La que casi siempre hago así a lo rápido. Y... Entonces, NA, trabajamos primero con la columna 2. Entonces, NA, plot, entre paréntesis. Aquí el archivo input, paréntesis cuadrados, coma 2. ¿Ok? Queremos ver toda la segunda columna. ¿Ok? Eso es el río estrella. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tirarlo como una línea. Como es continuo, ¿verdad? Entonces, en tipo, vamos a llevarlo a una línea con L. También podrían poner puntos. Entonces, eso sería una P. Y le agregamos ahí a lo rápido un color. C-U-L. Igual a... Y vamos a poner un nombre completo para evitarnos por el momento, ¿verdad? Una cifra, un número, un código para diferentes combinaciones o diferentes colores. Entonces, ponemos simplemente, ¿verdad? Azul. Y esto, ¿verdad, Emma? Queremos ver por qué podemos comparar. Esos datos tienen la misma unidad. Eliminamos el factor del área. Sobreponemos, ¿verdad? También con línea en ese mismo gráfico. Aquí el río Banano que está en la columna 3. Aquí en mi pantalla todavía, ¿verdad? Con la función head, llamamos, tienen esa estructura. La primera columna, tiempo. Segunda columna, el río Estrella en Pandora. Y la tercera columna, aquí el río Banano. Y nada más agregamos otro color y usamos tal vez un verde. Entonces, si marcamos esto y lo tiramos abajo a ver qué nos sale. Entonces, esto es la visualización un poco sucia, ¿verdad? Muy rápida de las dos series de tiempo de caudal. ¿Ok? Eso es el agua, el volumen de agua por tiempo que encontramos en esos dos ríos comparables del 73. Probablemente ahí por 10 años, ¿verdad? Hasta el 83. En verde tenemos el río Banano. En azul tenemos el río Estrella. Entonces, la idea es si ustedes llevan esto a Markdown, hacer ese gráfico un poquito más bonito. Entonces, poner, ¿verdad?, por ejemplo, la fecha, un título, ¿verdad?, para el eje X que es fecha, aquí el caudal en milímetros por día, ¿verdad? Entonces, todo esto todavía se podría afinar uno, ¿verdad?, con las funciones aquí de la función plot. Eso es un hidrograma. ¿Han visto ese tipo de datos antes? Todavía no. Entonces, puede ser que se van a topar esto, ¿verdad?, más frecuentemente. Entonces, aquí tienen toda la dinámica de esos dos ríos, ¿verdad?, en esos picos, los máximos, ¿verdad? Eso significa que hay un río. Esa es la respuesta del río ante un evento de lluvia, ¿verdad?, aumenta el caudal hasta un cierto pico. Y estamos en el Caribe, ¿verdad?, donde llueve mucho. Entonces, hay picos muy, muy frecuentes. Ok. Entonces, queremos también caracterizar un poco, con una estadística descriptiva básica, ¿verdad?, esos datos. Queremos saber el promedio de esos caudales diarios por 10 años, ¿verdad?, por donde andan los extremos. Entonces, ahí en R hay una función muy útil, ¿verdad?, que es el resumen de los datos. Y lo vamos a tirar, pero solo para las columnas 2 a 3. Entonces, no queremos un resumen de las fechas. Entonces, eliminamos. Profe, todo en problema. La columna. ¿Alguien está hablando? Yo, bueno, yo creo que otra compañera también habló hace ratito. Adelante, adelante. Es que ahora, yo vi que a usted en la parte de abajo le apareció el signo de pregunta y el now meet, antes del plot y lines, y a mí me apareció abajo. Y yo le di como un espacio para ver si se bajaba y me apareció, se me quitó el gráfico. Entonces, ¿cómo hago para volver a ponerlo? Lo vuelvo a ejecutar con Ron. Lo vuelves a ejecutar, pero eso te queda aquí también, ¿verdad?, en la pantalla aquí, mano derecha. Ajá. En la ayuda, ¿verdad?, es esa, la pregunta N-A-O-MIT. Queda aquí. Sí, eso es lo que me, ajá, eso es lo que me apareció. Y luego, ¿verdad?, ejecutamos aquí la función para graficar. Entonces, eso está aquí en la ventanita de los gráficos plots. Ok, ya, ya me apareció. Exacto. Entonces, ahí también, ¿verdad?, puedes cambiar ventanas independiente, ¿verdad?, de cómo lo ejecutas. Ok. Y no sé si la otra muchacha iba a hacer la pregunta. Perfecto. ¿Quién más? Adelante. No, profe, era yo, pero ya me acuerdo en la duda. Muchas gracias. Ya, ok. Perfecto. Excelente. Entonces, todos ven de alguna manera u otra, ¿verdad?, los datos del archivo FDC visualizados aquí, Emma, en esa ventana mano derecha. Entonces, Emma, ahí puede haber cambios que no usaron el mismo color que yo, que no indicaron que se trata, ¿verdad?, de líneas. Entonces, Emma, pero deberían ver, ¿verdad?, como index aquí nada más los días, cada día tiene un valor, ¿verdad?, aquí, Emma, los datos, las dos series del input visualizado. Bien, entonces, Emma, queremos conocer un poco, ¿verdad?, la estadística descriptiva de esas series. Entonces, para eso podríamos usar como sugerencia la función summary, ¿ok?, entre paréntesis, el input, ese archivo, Emma, lo queremos para todas las filas, ¿ok? Entonces, Emma, aquí queda vacío, coma, pero queremos hacerlo de una vez, ¿verdad?, para la columna 2 y 3. Entonces, eso sería aquí de 2, doble puntos, 3, y cerramos Emma en paréntesis. Si tiran esto, les va a dar de una vez aquí abajo, ¿verdad?, Emma, del mínimo al máximo y unas estadísticas, ¿verdad?, de cómo esos datos están distribuidos. Para el río Estrella, entonces, tienen un mínimo de caudal diario de 0.18, un máximo de 140 milímetros por día, un promedio de 5.5, ¿verdad?, y la mediana, que es el 50% de esa distribución, y los cuartiles, el primero, este 25% de los datos, 2.4 milímetros, y el tercer cuartil es el 75% con 5.9, y lo pueden comparar directamente con el río Banano. Y se dan cuenta, ¿verdad?, que aquí, solo mirando el promedio, el min, el río Banano, a pesar del área mucho más pequeño, ¿verdad?, de la cuenca, lleva mucho más agua, ¿ok? La producción de agua supera en el río Banano por mucho la producción de agua del río Estrella. Si piensan en el contexto, ¿verdad?, de gestión de agua y donde sacan agua potable, ¿verdad?, entonces el río Banano es una fuente de agua, ¿verdad?, mucho mayor comparado con el río Estrella. Todos tienen esto. Lo podemos visualizar también, ¿verdad?, en forma de histogramas, para ver, ¿verdad?, cómo se distribuyen esos datos del mínimo hasta el máximo, donde está la mayoría de los datos, donde está el 50% de los datos. Y eso podemos hacer, por ejemplo, con una función que nos visualiza un histograma. Entonces, aquí, hist, directamente la sugerencia, ¿verdad?, de cómo poner los datos, para nosotros eso sería el input. Primero hacemos aquí el río Estrella. Hacemos después el histograma para el río Banano, el input, coma tres. Entonces, entonces, si aquí visualizamos primero el histograma, lo que hacemos es visualizar esas estadísticas descriptivas, ¿verdad?, que acabamos de tirar, calcular con la función Summary. Entonces, aquí, tienen el histograma del río Estrella. Tienen el rango absoluto, ¿verdad?, aquí de cero a casi 150. Y lo que el histograma hace es un conteo, ¿verdad?, de clases. Entonces, en esa primera clase, ¿verdad?, de probablemente cero a 15 milímetros, ¿verdad?, de agua por día, encuentran la gran, gran mayoría, ¿verdad?, de los caudales. Si es más agua, las crecidas, ¿verdad?, hay menos y menos casos en ese conteo, ¿verdad?, por clase. Entonces, eso nos indica, ¿verdad?, que aquí tenemos, ¿verdad?, una distribución de los datos bien torcidas hacia, ¿verdad?, un caudal bajo. Y que aquí, los caudales altos, mucha agua, crecidas, ¿verdad?, es la minoría en ese conjunto de datos. Ok. Eso para cálculos estadísticos es importante porque muchas veces para la estadística, ¿verdad?, usamos la suposición que los datos están distribuidos de una forma normal. Y eso con datos ambientales y los climatológicos casi nunca es el caso. Visualizamos aquí en comparación el histograma del río Banano. Ok. Él, aquí, Ebre, ajusta las clases automáticamente. Eso se puede cambiar también, ¿verdad? Aquí uno puede poner, ¿verdad?, que queremos clases de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, por ejemplo. Pero lo que quiero aquí mostrar es que esos datos, ¿verdad?, no se distribuyen de una forma normal, sino que la gran, gran mayoría de los datos se encuentra, ¿verdad?, de un lado. Y en este caso, ¿verdad?, del lado de los caudales bajos. También les quería decir una cosa aquí. A veces es un poco raro, ¿verdad?, siempre trabajar con las columnas indicando input, ¿verdad?, en paréntesis, cuadra, coma, ¿verdad?, 2 o 3. Entonces, ahí podemos asignar nombres también con, por ejemplo, aquí, names, minúscula, perdón, names en el archivo input. Y le asignamos con C, concatenar ciertos nombres. Entonces, primero, ¿verdad?, aquí está la fecha o el date. Podemos usar directamente el nombre del río para la columna 2, estrella para la columna 3, banano, ok. Entonces, esas columnas tienen nombre. Y también podemos, por ejemplo, para usar directamente, no escribir input, sino podríamos trabajar, ¿verdad?, con el nombre estrella y banano directamente. Para eso hay una función que hay que usar con cierto cuidado, pero existe y para cálculos básicos es bastante cómodo. Entonces, ahí hay una función que se llama attach. Y lo que hacemos es al input. Aquí, coma, necesitamos hacer referencia a esos nombres nada más, ¿ok? Eso es. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y para mostrarles, por ejemplo, ¿verdad?, podríamos hacer un plot directamente, ¿verdad?, del río estrella. Y lo que hace es agarrar el nombre estrella, lo asoció directamente con la columna 2 de nuestro data frame, sin más indicaciones. Entonces, tira esto de la manera más sencilla en puntos, ¿verdad? Toda la serie de tiempo en puntos y usa el nombre aquí para el título del eje Y estrella, ¿ok? Entonces, esa opción también existe. Ahora, útil también en ideología es agregar esas series de tiempo para efectos de balances ideológicos. Entonces, hay el dato diario, mucha información, porque lo que nos interesa, ¿verdad?, para planificación, por ejemplo, ¿verdad?, son los valores anuales o mensuales. Entonces, Ebre me ayuda, ¿verdad?, en vez de Excel, donde tendría que, ¿verdad?, calcular el promedio mes por mes. Los meses, ¿verdad?, tienen 30 días, 31 días, 28 días. Entonces, ahí tengo que casi manualmente, ¿verdad?, aplicar un cálculo en Excel. Entonces, ahí, Ebre, ¿verdad?, se nos facilita mucho la vida. Y eso es un paso adelante de un análisis, ¿verdad?, explorativo. Que vamos a hacer es agregar esa serie de tiempo, ese dato de caudal a valores anuales y mensuales. Entonces, ahí primero, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es definir el formato de la fecha del tiempo de nuestra serie. Entonces, ahí voy a crear un archivo intermedio, ¿verdad?, y usar una función que es stripTime. Aquí también pone de una vez las sugerencias, ¿verdad?, X de datos, el formato, ¿verdad?, y luego especificar la zona de tiempo, el TZ, el time zone, ¿verdad?, si tengo horas, minutos, AM, PM, ¿verdad?, si estoy trabajando de horario normal, GMT, etc., eso lo puedo indicar aquí. A nosotros nos interesa primero porque ya vieron, ¿verdad?, que aquí hay meses, días y años. Y eso es algo que tenemos que especificar para luego aplicar funciones que nos hacen de manera automática la agregación en el tiempo. Entonces, aquí en nuestro archivo, ahora sí necesitamos la primera columna de las fechas, ¿ok? Necesitamos el formato y aquí necesitamos decirle, ¿verdad?, qué es día, qué es mes, qué es año. Entonces, con esos signos de porcentaje día, ¿verdad?, entonces eso significa en día necesitamos un porcentaje para mes y necesitamos un porcentaje para año. Entonces, ahí también puedo indicar, ¿verdad?, si el mes es un dígito, es dos dígitos, igual que el año, ¿verdad? Entonces, ahí también puedo con más y, después de porcentaje, ¿verdad?, indicar que no es solamente el 73, sino que es el 1973. Entonces, ahí hay diferentes especificaciones que puedo darle al formato. Entonces, para ver primero si lo tiramos y si genera un error, por el momento está contento con el formato, entonces vamos a ver cómo nos resulta. Entonces, una función muy útil, vectorizada, que ya vimos con Manuel, es ese grupo de las funciones de apply, ¿ok? Y aquí, como trabajamos series de tiempo, vamos a usar una función de t-apply para agregar, ¿verdad?, a nuestra serie de tiempo del río estrella, del río banano, a promedios, ¿verdad?, anuales, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Le damos un nombre completo de un M a Q, eso es una nomenclatura internacional que significa Mean Annual Stream Flow, ¿ok? Q es caudal, entonces aquí le decimos que es el río estrella, y lo que usamos es la función t-apply, ¿ok? Entonces, aquí lo que necesitamos ahora, ¿verdad?, es usar río estrella o input, coma 2, el formato, importante, entre paréntesis, ¿verdad? Y aquí tenemos el tempDate, el formato definido, ¿verdad? Lo que queremos usar es solamente el año. Y tenemos que especificar la función que queremos aplicar a ese formato de datos en la columna 2. Y aquí lo que nos interesa, si mencioné antes promedio, eso no es, también es importante, pero no es tan cierto. Nosotros necesitamos la suma, nos interesa, ¿verdad?, el acumulado, el volumen total por año, que tenemos disponible, ¿verdad?, que quiere aplicar un riego o agua potable, en general, electricidad. Entonces, hay una variable de interés, ¿verdad?, el volumen total que tengo en milímetros, ¿verdad?, al año. ¿Ok? Entonces, esto es una, tal vez hay que ver un poco, comas, aquí me indica, ¿verdad?, aquí si ponemos atención, él me va a decir automáticamente, ¿verdad?, errores de síntax con ese signo. Entonces, puede ser que paréntesis, abrí paréntesis, eso está bien, pero me falta cerrar paréntesis. Aquí, función, a ver si está contento o no. Si lo aplicamos, está contento. Entonces, en Dinamas vemos que nos pone de valores anuales para el río estrella. Entonces, directamente en R ejecuto maq-estrella y no me está haciendo nada. Imagínense ver si lo exporto con R.S.S.V. Puedo ser que me está, maq-estrella, entre paréntesis, maq.cv. Genera en el directorio de trabajo. La carpeta práctica. Aquí hay un archivo maq, pero está vacío. Entonces, no ejecutó la función. Tenemos que regresar a ver cuál es el problema. Si reconoció el formato o no. No, sintaxe, problemas no hay. Tempted. Queremos el y. Ok, no está contento con el formato de la fecha. Este, no le faltan ahí en el temp date las barras que separan, el día, el mes y el año. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver si me funciona así. Sí, tienes toda la razón. A ver, el problema era en temp date. Sí, ahora tiene ciertas fechas. Vamos a ver si ejecutamos ahora. Ok, entonces, aquí sí, Manuel, muchas gracias. Aquí faltaba aquí el dash para separar días de meses de los años. Ok, entonces, aquí nada más, cuidado, se pueden generar errores. Entonces, ejecutando, ¿verdad? Las funciones para verificar si se calculó algo o si se agarró el formato. Entonces, en temp date inicial, aquí tuvimos nas. Ok, entonces, ahí Manuel se dio cuenta que aquí faltaba el dash y ya se puede aplicar la función y lo que ven aquí abajo es 450 milímetros para el 1973 y tenemos datos hasta el 83, ¿verdad? Entonces, ese es el acumulado. Ok, y lo mismo, evidentemente, ¿verdad? Con el mismo formato de tiempo podemos hacer para el río banano. Entonces, aquí recuerden que asignamos, ¿verdad? A la columna 2 el nombre estrella. Entonces, puedo hacer uso de eso también en vez de input entre paréntesis coma 2. Ok, si copiamos esa función. Nada más. Profe, cuando usted ejecutó esa de estrella, ¿qué fue lo que puso abajo en la otra pantallita? Abajo en R. Ajá. Entonces, para que de una vez aquí ponga, ¿verdad? Los valores calculados. Entonces, nada más puse M-A-Q y un bajo estrella ejecutando. Ok, esto se ve aquí abajo. Ok, yo ejecuto lo de arriba, M-A-Q estrella, que tiene ese formato y todo eso. Y abajo lo vuelvo a escribir M-A-Q estrella. En R, exactamente. Para verlo, M-A, directamente no es parte del código en sí, lo podrías poner en el script también, pero para ejecutar algo a veces muy rápido, revisando, ¿verdad? Los cálculos. Entonces, también uno puede ir directo a R. Nada más poniendo. Cuando usted hizo, ejecutó el TempDate, tampoco, no puso nada abajo. Es que me pareció, pero no estaba segura. Entonces, ahí también el TempDate, ¿verdad? Ejecuté para revisarlo igual. Ok, pero eso no es necesario hacerlo, ¿sí? No, 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 eso no es necesario. Eso es para revisar. Entonces, como me di cuenta, ¿verdad? Que aquí la función M-A-Q estrella no tenía valores, a pesar de una síntaxis correcta. Entonces, ahí nos regresamos un paso al M o a revisar el formato temporal. Pero eso no es necesario si todo sale bien. Eso es para revisar, ¿verdad? Si el código está ejecutando lo que realmente queremos o si algo no funciona. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, tenemos el cálculo del caudal anual del 73 al 83 del río estrella. Y queremos hacer lo mismo para, en comparación, para el río banano. Entonces, la misma función t-apply, el mismo formato de tiempo, la misma función, que es la suma. Nada más cambiamos aquí los nombres. Entonces, el input de la columna 3, podemos usar el nombre banano directo. Y aquí también cambiamos de M-A-Q estrella a M-A-Q banano. Se ejecutó, ¿verdad? En R abajo, ¿verdad? Podríamos visualizar, ¿verdad? Lo calculado. M-A-Q banano directamente en R para ver qué cálculo. Y ahí tienen, ¿verdad? En comparación, ni siquiera necesito abrir la ventana, tienen lo calculado. Y se dan cuenta, ¿verdad? Que los valores anuales del río banano son mucho más altos. Hay más volumen, más producción de agua, ¿verdad? En ese río. Entonces, podríamos, eso puede ser un valor importante, ¿verdad? Para ejecutarlo, para, perdón, exportarlo y guardarlo, ¿verdad? En conjunto. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, agregar con R-Bind esos dos archivos en uno solo y exportarlo. Entonces, M-A-Q estrella, M-A-Q banano, coma, ¿verdad? Y lo, M, le damos el nombre M-A-Q punto C-S-V para exportarlo. Entonces, si hacemos esto, a ver, si nos escribió en el archivo, ¿verdad? Aquí, el M-A-Q y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que calculamos exportado al directorio de trabajo en la serie del 73 al 83 y los valores, los caudales anuales acumulados, calculados para el río estrella y para el río banano. Yo tengo un error con eso, como que no me tira nada. O sea, como me tira errores. Creo que no sé cómo poner lo que usted puso de, creo que es de M-I-Y, o bueno, el formato, no sé cómo ponerlo, no sé cómo lo puso usted. Ok, entonces, no te salió, pero ¿qué no te salió? ¿El cálculo o la exportación? El cálculo, me da errores, digamos. No sé qué hora fue eso más, sinceramente. A mí me sale Logical 0, es lo que me sale a mí. Ok, eso es el error que tuve yo también, ¿verdad? Con base en error del formato. Aquí, ejecutando esto, ¿verdad? Me salió el Logical 0. Entonces, aquí detectamos, ¿verdad? Que puede ser un problema del formato. Entonces, si ustedes hacen también, igual ejecutando, ¿verdad? Temp date. Abajo en la consola de R, para ver, ¿verdad? Si tira N-A's o si hay un, el formato de la fecha. El formato deseado. Entonces, aquí el error que cometí, ¿verdad? Fue que se me olvidaron ese slash para separar días del mes del año. No, ok. Yo ya lo hice, profe. Era que como reinicié el R, tenía que cubrir otra vez todo, digamos. Entonces, era por eso. Ok. Pero, ¿te salió ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Eso último que usted hizo, que ejecutó y le salió una tablita y todo. ¿Usted ejecutó todas esas tres filas? ¿Las últimas o solo esa que dice write? Solo esa que dice write. Escribir en formato CSV, ¿verdad? El conjunto de la serie del río Estrella calculada con el banano. Entonces, para esto, para ponerlo en conjunto, dos filas. Si quieren dos columnas, también pueden usar la función cbind, columna, ¿verdad? R es de row, airbind, airbind, cbind es de columna, ¿verdad? Para pegar esos dos vectores. Ok, y me salió que tengo un error. ¿Puedo compartir la pantalla para que vea? Sí, dame un segundo y yo voy a parar de compartir aquí. Ok, adelante. Me salió que el M-A-Q-A-Nano no ha encontrado. Rooja, me dio ese error. No sé por qué, bueno, yo lo cambié, pero no sé por qué me salía que había puesto anano con, o sea, se puso solo con I, no con O, no sé por qué, la verdad. Entonces lo que hice fue cambiarlo por un I. Ok, ¿y salió? Sí, creo que sí, no estoy seguro. Tiene que tirar algo, se supone. Sí, debería tirar el... Ok, entonces no tiró nada, digamos, solo se ejecutó, pero no tiró nada. Aquí, M, Nicole, ¿verdad? Aquí no ejecutaste, M, todavía la función para calcular M-A-Q-A-Nano. Ok, tengo que ejecutar este. Exacto. Entonces eso también tienes que ejecutar, ¿verdad? Ahora si tienes, digo, valores para M-A-Q-A-Nano, ¿verdad? Y te va a generar el archivo exportado. Ok, después de que ya ejecute M-A-Q-A-Nano, le doy en write. Le ejecuto ese write. Perdón, otra cosa. Entonces lo que tienes que cambiar también es el dato, el X, en la función T-Apply. Ahí tienes dos veces input coma dos. Entonces estás haciendo el cálculo para la segunda columna dos veces. Entonces aquí tienes que cambiar a tres o usar el nombre Banano. Ahí. Exacto. ¿Ese es correcto? Si lo vuelves a correr. Exacto. Entonces, y ahora el escribir CSV. Perfecto. ¿Y qué es lo que, o cómo veo la tablita que a usted le apareció? Entonces, ahí fui a mi directorio de trabajo, buscando el archivo maq.csv y lo abrí, ¿verdad? En un software aquí que tiene Mac, que se llama... En Einstein. Eso sería, exacto. Entonces, si haces un doble clic rápido, ¿verdad? Sin separarlos, los comas, te deberían aparecer dos filas. ¿Ves? El año por columna. Y en la fila dos, los caudales anuales del río Estrella. Y en la fila tres, los caudales anuales del río Banano. ¿Ok? Entonces, ahí está. Nada más ahora, al importar, tendrías que encargarte, ¿verdad? De realmente separarlo por coma, pero eso es después. Entonces, ya salió. Creo que a mí no me sirvió. Dice, no se puede encontrar la función. ¿Cuál función no te sirvió? La de R-Bine. Creo que es así. Mira, si quieres compartirme la pantalla, Em, de una vez. Voy, voy. Ya estoy entrando porque estoy con el teléfono. Ah, ok, ok. Uy, la cámara. A mí me sigue saliendo lo de Logical 0 y DeepMall, el mismo formato y todo igual, igual. Pero no sé qué será. Ok, dame, dame un chance para ver quién está compartiendo pantalla ahora primero. Yo probé a Andy. Andy, ok. Déjame ver, no sé, ah, sí se llama R-Bind, en vez de G con B al final. Ah, R-Bind. Ah, ya lo sí me da, ya. M, A, y tienes M, A, G, Banano, en vez de M, A, Q. Arriba, ¿verdad? Exacto. La función la aplicas con M, A, Q, Banano, y abajo en escribir.csv tienes M, A, G, Banano. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ya, 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 verdad. Entonces, uno va corrigiendo, entonces puede ser que efectivamente, verdad, por un dedazo, verdad, no va a funcionar. Porque R espera, verdad, M, D, eso es común entre todos los, todos los lenguajes de programación que hay que cuidar, mayúscula, minúscula, espacio, punto y coma. Ahí está. Gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, ahí me pudimos resolver el caso de Andy. ¿Quién más? ¿Alguien más habló? Yo, Andrey. Andrey. Compartir. Sí, por favor, para ver. Digamos, yo aquí ya corrí estos y, digamos, se corren normal. El de estrella y el de banano. Aquí, pero a la hora de ponerlo así, ve, me sale lo de Logical 0. ¿Tienes M, estás trabajando con los nombres? ¿Tienes los nombres M asignados? Names, input, fecha. Strip time 1, format, t, m, y, griega. En el temp date, ahí si lo ejecutas, te tira un formato de fecha o algo, o N as. Sí, lo, N as, así, aquí lo puse. Ok, entonces el problema está en, en el formato de. No sé si lo cambio a lugar de, digamos, las barras, como por guiones o así, para probarlo. No, no, eso está, eso parece bien. No le falta, no le falta el R-Bind en el R-C-S-B. Ah, en el R-C-S-B, sí, en el R-C-S-B, no te faltaría R o C-Bind. Pero el problema está en el formato de las fechas, sí. De hecho, me está pasando el mismo problema ahorita. Sí, porque de hecho yo el R-C-S, sí, yo sé que tengo que agregarle eso, pero yo no lo he corrido, de hecho. No sé. No, sí, eso también, ahí falta el R-Bind o C-Bind, pero el tema está en el, en el, asignar el formato de las fechas. Déjame revisar si ahí hay un error sido de, de syntax o algo. No, strip-time igual input, coma 1, format T, N, Y. No, eso parece, me parece bien. Este espacio que hay aquí no será algo. ¿Dónde tienes espacio? No, eso, eso no influye. En ese caso. En el R-Ride le falta un, un paréntesis que lo abre, porque está cerrando solo el Mac-Stray y el Banano. Ajá, ahí también. Sí, sí, tu función de escribir, de R-C-S-B, tiene, tiene problemas. Sí, sí. Y en el R-C-S-B, sí. Pero el formato, eh, mira, si nada más tiras, eh, la columna de los datos, la primera columna de las fechas, eh, si ahí pones nada más en la consola input, entre paréntesis, eh, rectangulares, coma 1, nada más para, para ver qué, 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 qué importaste. Porque la función de, de Strip Time me parece bien, no, no detecto gran cosa. ¿Lo escribo aquí? Ah. En, 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 exacto, abajo, en la, en la, en la consola. INP, ¿verdad? Pequeño. Solo INP. Ah, ok, ok. O fecha, también, asignaste nombres, también puedes nada más escribir fecha y tirarlo, ejecutar, también, es igual. ¿Le pongo fecha si lo...? Fecha, sí, 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 debería, debería tirar lo mismo, fecha. O sea, sí, ejecutas. Bueno, sí, tiene. Tiene el mismo formato que yo, no hay nada diferente. A ver, a ver, un segundo. Yo creo que tiene que volver a correr lo que es el Teamplate. Eh, sí, mira, por el momento no detecto errores. Tenemos el mismo formato de la fecha en los datos. Ok, voy a intentar correr de nuevo el Teamplate. Guardar tu script. Por cualquier cosa. Ok. Guardas tu script. Haces abajo en la consola un RM entre paréntesis. ¿Vacías? RM. RM. Paréntesis. Ejecutas. Entonces, ahí estás limpiando la memoria. Y vuelves a importar tus datos. Ok. De arriba. A ver si te funciona. Todo, todo. ¿O solo el Teamplate? No, arriba. Tienes que ahora, ahora perdiste los datos. Ahora, ya tu memoria está en blanco. Ok. Entonces ejecuta todo. Exacto. 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 No, ahí va, pero el resto es primero. No, ahí va. No. No. Sí. No. No, ahí va. No. Ah, ok, ok. Tal vez aquí con los nombres aquí salió algo. Que en la posición 3 está. Ajá. Entonces aquí sí, efectivamente hay un problema. Entonces para... Aquí no le gustó la función de asignar el attach. Si haces en la consola otra vez el rm en paréntesis pasivo, porfa, importas los datos. Y nos saltamos ese paso. Rm. Exacto. En paréntesis pasivo. Ejecutas. Y ahora importas arriba, arriba en tu script los datos. En este. Arriba, arriba. Read CSV. Al inicio de tu script. Arriba, arriba. En el script importamos los datos de nuevo. Desde el principio, ok. Exacto. Solo input esa línea. Perdón, es que no escuché. Exacto. Esa línea. La primera línea ejecutas. Run. Y ahora nos vamos para abajo. Exacto. Y ahora haces el tempDate. StripTime como lo tenés ahí, en la línea 23. Me acuerdo, aquí. Sí. Exacto. Ajá. Ya está. Listo. Y ahora nada más verifica con tempDate abajo en la consola de R. Si escribes tempDate, a ver qué te da. Ojalá. Ahora sí tiene los formatos. Aquí el problema fue, y por eso es una función a veces peligrosa con el asignar attach y trabajar con los nombres, ¿verdad? Esos hard coding no se recomienda en realidad. A veces es cómodo poner un nombre, acordarse del nombre en vez de siempre, ¿verdad? Poner algo más abstracto entre columnas, asignar ahí, ¿verdad? Posiciones exactas, pero el attach tiene sus problemas y eso es uno. Entonces, ahora sí ejecutas maq estrella, pero tienes que cambiar, ¿verdad? Enti apply al input entre paréntesis coma 2 en la función exacto. Ahora ya no tiene nombre, ya no sabe qué hacer con esto. Ok. Entonces, input entre paréntesis cuadrados coma 2, segunda columna. Y abajo, ¿verdad? En vez de banano, el input coma 3. Perfecto. Entonces, si ejecutas esto. No hay run aquí. Ajá. Creo que eso está bien. ¿Banano también de una vez? Y ahora corregimos tu función de escribir, right csv. Entonces, entre la primera y la segunda paréntesis. Ahí pones rbind. ¿R? B-I-N-D. Bind. Exacto. Aquí viene la sugerencia. Exacto. Eso, eso ya está, creo. Sí. Ehm. Ehm. Uno, dos. Ok. Y lo ejecuto al igual. Efe. Sí. Ejecutas esto para revisar si se te generó el archivo y también los datos. No está reclamando. Ok. Entonces, aquí me fijan los archivos. A ver si ya lo... Revisa nada más rápido, Ehm. Exacto en tu directorio. Ehm. Sí. Ahí está. M-A-Q. Ok. Sí. Ahora sí. Todo listo. Ok. Bueno, a veces se pueden despejar los problemas. Perfecto. Entonces, vuelvo yo. Aquí, eh, ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, eh, ahora... Lo otro es, eh, por ejemplo, ¿verdad? De visualizarlo rápidamente, ¿verdad? Es, es, eso lo que, lo que, lo que acabamos de generar de, de las, de los valores anuales de, de caudal. Ok. Entonces, Ehm. Aquí, yo, en mi caso, puedo poner M-A-Q banano. Ok. Pero lo voy a combinar de una vez, ¿verdad? Con líneas, o una línea de, del río estrella. Entonces, cuidado, André. Vos tienes que poner ahí, ¿verdad? Input coma dos. Ok, ok. O input coma tres, ¿verdad? Porque, Ehm, no te funcionó la asignación de los nombres. Entonces, si alguien más encontró ese caso, por favor, ¿verdad? Ehm, usar, Ehm, aquí el dato crudo y no la, el, el, el nombre. Entonces, nada más aquí pongo otro, otro, eh, color. Ahora con, con, con número. Y lo, lo ejecutamos para ver que, cómo se ve. Entonces, el banano está en puntos y el estrella color rojo y no aparece. Ok. Entonces, aquí, eh, como toma de referencia primero el, el, el dato del biobanano que es mucho más alto comparado con el estrella. El estrella nos cae por fuera. Entonces, ahí necesitamos ajustar, eh, los límites de los ejes, ¿verdad? Entonces, sobre todo para el banano. Entonces, esto se hace con y límite, ¿verdad? Aquí sale la, la sugerencia. Y entre paréntesis ponemos, por ejemplo, eh, de, eh, ¿qué tuvimos? Sí, mínimo 100 milímetros por año, ¿verdad? Pero tal vez hasta 3000, si no me acuerdo mal. Dos paréntesis. Cerramos aquí. A ver si, eh, Q y. No sé si está, Wiley, ah, si necesitamos un C de concatenar para poder ejecutarlo. A ver si ahora nos hace esto y tenemos una comparación. Ok. Entonces, eso está ya bastante más, eh, amigable para comparar directamente. Entonces, eh, aquí tenemos, ¿verdad? En línea roja, el caudal anual del río Estrella, del 73. Aquí, primer valor 73. Último valor 83, ¿verdad? Eh, 80, 70, 74, 75, 76. Hay un pico en el 76 para el río Estrella y 75 en el río Banano. Esos fueron años niño. Ok. Ok. Y en el Caribe, en años de el niño, eh, llueve más. A contrario, ¿verdad? Del, eh, Pacífico, donde llueve menos y el fenómeno del niño se asocia usualmente con sequía. Menos agua. Ok. En el Caribe es a contrario. No siempre, pero, eh, muchas veces entonces esto se ve reflejado aquí, 75, 76, en esos caudales anuales muy, muy altos. Ok, eh, aplicamos una vez más, eh, la función, perdón. La función, eh, de, de, de Apply para, eh, acumulados mensuales, ¿verdad? Entonces ahí queremos, ¿verdad? Generar 12 valores. Una pregunta, ¿por qué se le borró ahí? Eh, lo tiré y no tenía guardado esto. Entonces hay que, hay que tener a veces cuidado con, con esto, ¿verdad? Porque me fui para otro lado, no lo guardé y se me borró. Entonces, una vez más, M-A-Q, Banano, para que les quede para, para esos registros. Necesitamos un límite para la, para el eje Y de 100 a 3000, parecía bien. Y vamos a agregar una línea para el caudal anual del río estrella a color. Y aquí observen, el código para abajo es 2. Voy a guardarlo de una vez. Y tirarlo nuevamente, ¿verdad? No ha cambiado para que aquí, eh, queda. Ahora bien, copiamos esto, porque vamos a usar la misma función. Pero queremos, ¿verdad?, un acumulado promedio mensual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos es el promedio, ¿verdad?, del acumulado de los meses enero, febrero, marzo. Entonces, lo que vamos a obtener es 12 valores, ¿verdad?, del año para el caudal acumulado, ¿verdad?, todos los días del mes enero, pero el promedio de los 10 años. Eso es un régimen mensual, ¿ok?, de, de caudal. Es una variable, ¿verdad?, para analizar la variabilidad intraanual. Dentro de un año, ¿verdad?, ¿qué variabilidad tiene el caudal? Esto no puede ser con, con caudales anuales, necesito ir a escala mensual, ¿ok? Entonces, M, para esto cambiamos el nombre M a Q. A de año ya no nos sirve, necesitamos cambiar a mes. Entonces, ahí nomenclatura internacional es M, M, Q. El promedio mensual, ¿ok? Para estrella, banano, dejamos esto igual. Yo sigo usando los nombres estrella y banano, ¿verdad? Pero en el formato necesitamos cambiar aquí, ¿verdad?, a mes de año, year a M, mes o month en minúscula, ¿ok? Y seguimos manteniendo aquí la función de la suma, ¿ok? Entonces, esto, Manuel mencionó, ¿verdad?, la utilidad de esas funciones para evitarnos loops, ¿ok? Esos bucles, ¿verdad?, con for o while. Eso podría ser perfectamente, ¿verdad?, con un bucle de for, nada más que eso corre, ¿verdad?, mucho más lento comparado con la aplicación vectorizada de Apply. Perfecto. Entonces, si cambiaron esto, aquí el nombre para no sobreescribir los caudales anuales. Aquí usando el mes con la misma función. Para ver, voy a guardar de una vez. Voy a cobrarlo. No generó errores. Voy abajo a la consola para ver, ¿verdad?, que obtuvimos en el caso del río Estrella. Y tenemos 12 meses empezando, ¿verdad?, en enero. Acumulado en enero, febrero, marzo, abril, hasta el mes diciembre. M, 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 Q, banano. Y obtenemos un poco más. Igual pueden, en este caso, ¿verdad?, visualizarlo. Pero creo que realmente nos vamos a saltar esto para esto en ese momento, porque quería, para cerrar, llevarlos a un análisis, ¿verdad?, de correlación y calcular una regresión como dato aquí, ¿verdad?, explorativo para explicarles luego un poco más en detalle el ejercicio que les vamos a pedir, ¿verdad?, que haga. Entonces, primero, ¿verdad?, ahora, porque lo que no hicimos es comentar, ¿verdad?, los pasos. Entonces, eso sería parte de llevarlo a Markdown y hacerlo un poco más bonito, ¿verdad?, cada paso con comentario, ¿verdad?, qué se está haciendo, ¿ok? Entonces, análisis de correlación, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí cobremos una función ya integral, ponemos un nombre, ¿verdad?, que correlación a los datos aplicados del input, ¿verdad? Y usamos la función COER correlation, ¿ok? Entonces, aquí eso nos sugiere usar esto. Necesitamos datos, ¿verdad?, XY. Nosotros vamos a correlacionar el río Banano con el río Estrella para ver si esas cuencas vecinas, ¿verdad?, tienen hidroclimáticamente, ¿verdad?, una relación cuantificable. Entonces, podemos indicar diferentes métodos para la correlación del método de Pearson, el método de Kendall y el método de Spearman, ¿ok? Cada una de esas correlaciones tiene suposiciones, ¿ok? Yo sé que no es un curso de estadística, pero eso es algo importante que hay que hacer. Por ejemplo, el método de Pearson, ¿verdad?, tiene como suposición la distribución normal de los datos que verificamos con, un poco arriba en el código, con los histogramas, ¿verdad?, que eso no son datos que se distribuyen de una manera normal, ¿ok? Entonces, ahí necesitamos aplicar un método que toma eso en cuenta, un método no paramétrico que sería Spearman, ¿ok? Entonces, Emma, si ustedes implementan esto ahora, un momento, yo tengo que, Emma, parar aquí un segundo y regreso en un minuto. No, es que tengo que sacar reciclaje. Un segundo. Perfecto, perdón. De regreso, labores domésticos. Entonces, retomamos aquí la correlación entre las dos series de tiempo del río Estrella para observar si hay relaciones o no. Entonces, lo que yo puedo hacer es usar en realidad directamente Estrella, Banano. A algunos no les funcionó esto. Entonces, lo que pueden hacer es el Input. Aquí necesitan, ¿verdad?, las columnas 2 a 3 y necesitamos, ¿verdad?, que solamente se use el método de Spearman, que es un método no paramétrico para datos ambientales. Ok. Copiado esto para ver qué nos empieza a tirar. Voy a tirar, voy a tirar los, aquí el, la matriz con los coeficientes de correlación. Ok. Entonces, lo que ustedes ven aquí en mi consola, ¿verdad?, relacionando el río Estrella, los caudales del río Estrella con los caudales del río Banano, eso resulta en un coeficiente de correlación de .37. Ok. Eso es relativamente bajo. Considerando que esos son dos cuencas muy vecinas, ¿verdad?, que también uno se puede imaginar que reciben, ¿verdad?, la misma lluvia que tienen un régimen climático similar. Entonces, ahí, ¿verdad?, eso puede ser un indicador que aquí hay otros factores, por ejemplo, cobertura de geología que influyen ahí para que la relación entre los dos ríos sea relativamente baja. Entonces, esto puedo exportar, ¿verdad?, o puedo generar, ¿verdad?, también una regresión. Entonces, una regresión, ¿verdad?, es una cuantificación matemática de la correlación. Y si nada más aquí grafican el río Estrella contra el río Banano, ¿verdad?, generando una nube de puntos. Entonces, lo que tienen es esto. Entonces, aquí tengo los caudales del río Estrella, parejas, ¿verdad?, para la misma fecha, un caudal contra el otro de los dos ríos. Y efectivamente, ¿verdad?, hay una cierta relación, pero también hay situaciones cuando aquí, ¿verdad?, hay un caudal muy alto, ¿verdad?, en el río Estrella y un caudal muy bajo en el río Banano. Entonces, ahí sí hay mucha variabilidad espacial, ¿verdad?, probablemente en la lluvia, con factores hidrogeológicos que hacen, ¿verdad?, esa diferencia. Si quiero cuantificar aquí, ¿verdad?, la relación que nos tiró el resultado, el coeficiente de correlación, punto 37. Entonces, eso es una relación, ¿verdad?, relativamente baja. Si quieren aquí calcular una regresión lineal, ¿verdad?, para visualizar y para cuantificar esa correlación. Entonces, ahí lo que necesitarían hacer es calcular, ¿verdad?, una regresión lineal con las funciones L, M. Ok. Entonces, lo que podemos hacer, perdón, M, regresando al… No sé cómo hizo para que le apareciera ese gráfico. ¿Qué fue lo que ejecutó? M, lo que hice es, M, aquí lo voy a poner en el script. Plot, simplemente en los dos datos. Estrella contra el banano. O input coma dos, input coma tres. Entonces, esto tira esto, sin más. Ok. Y lo que hicimos anteriormente, ¿verdad?, con la función C, U, R, es calcular el coeficiente de correlación de esas dos series de caudales. Ahora, ¿verdad?, como es un análisis lineal, entonces… Cuando, cuando usted ejecutó el Corim, abajo le puso en el… Se me envía el nombre en la parte, en la pantallita de abajo, le puso igual, Corim. Exacto. Esto. ¿Verdad? Entonces, M, nada más ejecutando aquí, ¿verdad?, M, el archivo que generamos, M, en la consola abajo, M, les tira esto. Es como… Es una matriz de correlación, pero solo con dos variables. Por eso, ¿verdad?, correlacionando el río estrella con el río estrella o el río banano. Con el río banano resulta en uno. Una correlación perfecta. Entonces, aquí adicionalmente, ¿verdad?, entonces vamos a… Generar un modelo de regresión lineal con esa función aquí de… De grupo L, M. El… El… Coma 2… Se va… Y ahora me falta un signo. Necesito relacionarlo con… El… río banano vamos a hacer aquí nada más asignar que los datos de entrada son el input, pero necesito ¿dónde tengo esto? perdón, yo lo voy a buscar en otro lado para copiarlo porque no sé cómo encontrarlo en mi teclado en inglés, les voy a mostrar qué signo es que necesitamos es este aquí ven esto, esa esa ola eso es relacionar, entonces en un editor de texto lo pongo para copiarlo aquí a relacionar el río estrella con el río banano y esto puede variar según teclado, según idioma, etcétera ¿verdad? entonces eso es lo que necesitamos esa onda ¿qué significa? ¿verdad? relacionar tipos de datos, pero eso depende del teclado ni sé cómo encontrarlo en el mío que está en inglés además y de Mac ah bueno, aquí ahora sí lo encontré ¿ustedes tienen eso? sí, pero yo lo busqué en Google la verdad pero creo que es el de la N exacto, está sí sobre la N ¿verdad? ese techito M sí, sí, sí ahora sí lo encontré en mi teclado pero eso yo tengo teclado en inglés entonces eso es diferente al teclado de ustedes entonces yo lo copio a veces ¿verdad? entonces a un editor de texto ¿verdad? esos signos raros para para ahí nada más copiarlo en el script ¿o qué? fuera, sí yo creo que mi teclado está en inglés y si no me equivoco está como a la par del 1 abajo del escape yo lo tengo a la par ¿verdad? a la izquierda ¿verdad? el primer teclado abajo del escape sí ajá sí gracias correcto yo también ok entonces vamos a ver si esto sale aquí no me está reclamando con summary otra vez vamos a ver si podemos visualizar que funcionó entonces esto es el modelo para regresar regresar el caudal del río estrella con el del río panano ok lo que significa en este caso el río panano en el eje y es la variable independiente y en el eje x el caudal del río estrella es la variable dependiente entonces con base en el río estrella con este modelo podemos predecir el caudal del río panano el modelo que aquí resulta ¿verdad? en lineal el intercepto 2.7 milímetros ¿verdad? y la pendiente 0.19 los parámetros del modelo aquí con tres asteriscos son estadísticamente significativos pero tenemos realmente un r cuadrado ¿verdad? muy bajo entonces eso es para predicción muy muy problemático entonces ¿cómo se ve? entonces es más o menos esto con los residuos ¿ok? aquí tienen algunos diagnósticos de ese análisis aquí una distribución empírica relacionando los residuos de las dos variables y solo lo que cae sobre encima de esa línea aquí realmente ¿verdad? es cuantificado por ese modelo ¿verdad? y todo lo que se nos escapa ¿verdad? esos son errores muy grandes muy fuera del rango del dato observado entonces aquí ¿verdad? tenemos realmente un un modelo relativamente débil ok pero eso es una herramienta ¿verdad? muy útil sobre todo para indagar si diferentes fuentes de datos diferentes tipos de datos ¿verdad? si están normalizados tienen una relación ok entonces yo quisiera dejar esto acá para contestar todavía algunas preguntas y explicarles en conjunto con Manuel cuál sería para la otra semana el trabajo que nos van a entregar al aula para evaluación preguntas ¿pudieron seguir el el paso les resultó en los mismos gráficos los mismos valores a mí sí en el caso también ok ok eso está muy bien alguien que no que no funcionó que no salió por el momento nadie ok entonces recapitulando entonces ¿qué es esto? ok eso es un análisis explorativo de datos no conocemos ¿quién? perdón por otros motivos que no me salió ok ¿cuál motivo? ¿quién habla? perdón no estoy solo Wagner Wagner ok ok entonces yo te puedo decir te quedas un poco más luego o agrandarlo y explicarlo entonces nada más te quedas un toque conmigo aquí vamos a estar cerrando en 10-20 minutos ok ok perfecto entonces esto es verdad un flujo de trabajo típico verdad para conocer un tipo de dato que se usa mucho verdad en hidrología que son series de tiempo de caudales entonces no sé verdad la estructura de los datos no sé si hay huecos la distribución de los datos contiene algunos problemas para pruebas estadísticas etcétera entonces uno empieza a cargar los datos ver la estructura el formato empiezo empiezo a graficarlo en forma de línea en forma de un histograma empiezo a a ver si puedo agregar esos datos valores anuales y mensuales para tener una idea verdad si hay mucha agua poca agua si a lo largo del año hay extremos en los meses un mes con más agua que puede ser estación lluviosa un mes con con poca agua que podría ser una estación seca verdad hasta una correlación entre los diferentes series de datos entonces eso es uno de los primeros pasos para conocer datos verdad que se usa en datos básicos que se usa en por ejemplo hidroclimatología entonces lo que les estaría pidiendo para la otra semana es entonces que ustedes agarran ese código que aquí acabamos de escribir y que lo pongan en Markdown un poco más bonito con comentarios verdad aquí explicando un poco verdad que fueron los pasos que se hizo que se está visualizando verdad entonces exactamente como lo hicieron anteriormente en los ejercicios como lo hace Manuel preparando las clases etc eso sería lo mismo sin que yo les digo donde poner verdad ahora en un título o un subtítulo eso es a ustedes ok y que ustedes también agarran verdad esas figuras y las hacen un poco más bonitas agregando títulos agregando por ejemplo aquí en los ejes nombres con la función plot no tienen que llevarlo verdad a chichi plot todavía verdad pueden trabajar con ese mismo paquete base nada más que ahí según nomenclatura verdad que es un gráfico donde yo reconozco qué tipo de datos es qué unidad lleva verdad qué estoy viendo nosotros lo hicimos muy a lo a lo bruto a lo rápido verdad tirando algo verdad pero sin que los ejes tengan nombres unidades etcétera entonces eso sería parte del ejercicio yo vi una mano quién fue que apareció una mano pero desapareció otra vez no no pero fui yo que la bajé alto o no ya quitaste la mano sí yo la quité ok entonces cómo lo ven de una profe todo todo claro ok entonces voy a poner esto verdad en el aula virtual escribiendo un poco en qué se espera que ustedes nos entregan en los grupos respectivos del aula virtual el enlace nada más al guita donde podemos revisar el producto de ese código de exploración de datos sí adelante entonces sería agregar títulos subtítulos y arreglar los gráficos subirlo a esta GitHub o algo así exacto al GitHub es exacto y entrega nada más el enlace verdad donde encuentro ya eso publicado en versión final ok gracias hasta donde llegamos perdón sería igual digamos publicar un enlace como hicimos con la primera tarea igual exactamente igual correcto correcto estas instrucciones se suben a a la página perdón las instrucciones así en sí del trabajo se suben a la página nosotros les vamos a poner esas instrucciones que acabo de darles de manera verbal yo no sé si pregunta por el código fuente que se incluye eso es lo que estás preguntando André no 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 consultaba nada más esto digamos y las instrucciones las iban a ah ya ya sí en ese código fuente que acabamos de elaborar no lo voy a subir ah bueno es el mismo por ejemplo el que lo hicimos con usted nosotros lo tenemos exacto ustedes si no levantaron la mano ustedes todos deberían tener este código aquí funcionando con los datos porque hay una pregunta más general ya a la hora digamos que yo guarde este ya todo lo que hicimos hasta este final yo igual lo puedo volver a abrir en realidad me debería seguir funcionando exacto exacto eso es reproducible en ese mismo directorio con ese archivo de los datos verdad eso les va a permitir verdad reproducir exactamente el mismo análisis los mismos gráficos lo que queremos hacer ahora con el ejercicio es ponerlo un poco más en formato comentarlo para que no se olviden verdad de hoy al otro mes que fue que hicimos aquí que es que tipo de dato y por qué lo hicimos porque eso es algo bastante universal verdad en el análisis de datos y no solamente esos datos hidrológicos ustedes primero verdad empiezan a familiarizarse con con ese dato con ese archivo donde tal vez necesitan extraer información y hacer un un análisis entonces necesitan saber si ahí hay NAs cómo se distribuye si hay tal vez correlaciones entre diferentes variables de esa matriz entonces eso es un flujo de trabajo muy muy común hay alguien más Manuel quisieras agregar algo de acuerdo con esto por el momento ah sí totalmente de acuerdo yo muy contento porque aprendí hidrología un poco además de otras cosas en la clase gracias yo bueno no sé si me podrían ayudar con algo claro es que creo que cuando abrí el estudio todavía tenía el nombre del que hicimos la semana pasada que dice estado COVID-CR entonces no sé si eso se puede cambiar o lo dejo así entonces escribiste ahora ese código en un script viejo de la semana pasada es eso creo que sí pero digamos yo sí le puse el nombre de hidrología punto r en el que estaba trabajando ok y eso te parece en tu directorio como un archivo separado independiente sí me aparece el nombre el archivo hidrología punto r ok entonces nada más en everystudio guarda el archivo y en tu directorio lo abres con un editor de texto x que no sería que no que no es en everystudio para verificar que ahí tienes el mismo código que no se puede compartir la pantalla un momento sí ok voy a voy a salirme sí ya listo ok estoy aquí aquí es donde me aparece el nombre del estado COVID-CR y aquí es donde me aparece bueno el nombre que yo le puse que era el de hidrología ah ok creo que estás trabajando un proyecto ajá pero digamos aquí ve que si me aparece si me aparece la carpeta del pasado pero me aparece el que yo estoy trabajando ahora ok entonces puedes marcar el archivo hidrología punto ed que tienes ahí en tu directorio exacto marcarlo derecho el botoncito derecho del mouse abrir con aunque esté abierto lo puedo hacer debería sí con un con un editor de texto notepad más aplicaciones aquí el bloc de notas en el medio exacto abrirlo un toque parece que ahí está todo lo que sí exacto entonces lo tienes entonces nada más también lo agregaste a ese proyecto de every verdad que llevaste de la semana pasada entonces en algún lugar ahí tienes que tienes probablemente guardado un archivo punto redata le puedo cerrar aquí pero lo puedes cerrar ahí está el código que trabajamos hoy entonces si importas esto a every estudio de nuevo mañana o en tres días ahí está el código y esto lo puedo dejar así y cuando yo quiera lo puedo importar a every estudio exacto y ahí me va a salir con los gráficos y todo sí y ahí tienes esto esto aquí el archivo fdc de los datos está en el mismo directorio que el el código nada más recuerda verdad ahí poner el directorio set working directory al inicio y list para guardar ok ya eso está guardado nada más puedo cerrarlo eso está guardado y aquí estás exacto aquí está mira ese es el workspace image y aquí está el el estado covidcr punto r data entonces eso tienes en algún lugar donde tienes ahora todo guardado si abres esto si cierras guardas y cierras y abres sr punto data punto r data te aparece todo lo que hiciste desde la semana pasada eso está eso está muy bien si no quiero perder verdad pasos inter medios sería como yo lo tengo igual igual pero sabes no hay ningún problema lo guardé así todo guardado si eso era lo que me pasaba con el archivo que íbamos a abrir en excel que no no se me corría porque lo tenía en otro lado guardado en cambio ya lo metí en esta carpeta estado como ya tenía un proyecto ahí sí lo corrió completamente exacto entonces si alguien tuviese errores o así que se fije donde está el directorio que es como lo más importante para que pueda correr el proyecto correcto ok muchas gracias bueno aquí está mi carpeta y aquí me aparece el r data ajá ahí se supone que tiene que estar ahí está todo lo que hiciste desde la semana pasada pero tú puedes empezar a trabajar desde cero importando o copiando el script hidrologia.r que tienes ahí también esto esto el hidrologia puedes abrir con r también abrir con r studio botón derecho del mouse no buscar abrir con ahí arriba arriba eso every studio ves entonces ahí está la ideología que trabajaste ahora para seguir trabajando tendrías que ahora definir el working directory en sesión por ejemplo o manualmente con set wd para que encuentre los datos para todos eso es importante perfecto entonces si no hay más preguntas cerramos esa sesión práctica de de hoy vamos a poner las indicaciones para la entrega del trabajo en 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 los aulas virtuales respectivos de los dos grupos y esperamos la entrega de ese trabajo para la otra semana está bien profe gracias seguimos perfecto muchas gracias wagner que hace un momento profe la pregunta igual que la vez pasada hay que poner el link exacto el link nada más ok perfecto gracias super bueno hasta luego hasta luego chau Gracias.